Pone de reloj, marca la una, las calaveras salen de su tumba, chumba la cachumba la cachumba la Ya vamos a llegar al Disney Regla número uno, no salir nunca del departamento Si se está quemando Regla número dos, cuidarse entre hermanos Ya te van a caer las nalgas Escuché que mi mamá le dijo a la vecina que mi papá se fue pura Es que escaparnos con el joven Un chaval Ustedes son lobos fuertes Los lobos no lloran Los lobos muerden Aúllan Y cuidan su casa Aúllan R inventory ¡Gracias!